Licenciado Damián Pablo Bonari, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Sí, juró. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Gracias.